Iván Duque le respondió con altura a Gustavo Petro ante los viajes de su esposa. Le quedó grande. Durante una conferencia, el exmandatario resaltó que las plataformas digitales de un gobernante no podían ser usadas para la exposición de personas. Durante la presentación de la aceleradora de liderazgo Dreamers and Makers de la Fundación Innovación para el Desarrollo y más de Iván Duque, ex presidente de Colombia, abordó la situación conflictiva con el actual presidente Gustavo Petro, con una que otra puya en contra del mandatario. La controversia se desató después de que Duque criticara a Petro por publicar una foto de su esposa María Filiana Ruiz, junto con un listado detallado de los viajes que realizó en representación del gobierno, en un intento de defender a la primera dama, Verónica Alcocer. Las tensiones entre ambos líderes políticos se evidenciaron en las redes sociales, donde Petro compartió la imagen en cuestión, que generó reacciones encontradas. Mientras la Procuraduría expresó su posición a favor de evitar que el mandatario designe a la primera dama para representar al país en eventos internacionales, la Contraloría solicitó información sobre los recursos destinados a esta labor. En respuesta a la polémica, Duque emitió un comunicado a través de sus redes sociales, denunciando lo que consideró como un ataque personal por parte de Petro. En sus declaraciones, Duque expresó su rechazo hacia la bajeza, la cobardía y la mezquindad de aquellos que hacen política basada en el odio. Asimismo, acusó al presidente a utilizar la imagen de su esposa como una amenaza directa, evidenciando según él la intención de establecer un régimen de represión. En el mismo día, tras concluir el evento donde participaba el exmandatario pavordado por los medios de comunicación. En esta ocasión, Duque reiteró su postura sobre los ataques recibidos, catalogándolos como intentos bajos de exponer imágenes y a promover una política de odio. Afirmó que el país está cansado de este tipo de acciones y destacó el trabajo que él y su esposa realizan en la Fundación Innovación para el Desarrollo y Más D, enfocada en impulsar el liderazgo juvenil en Colombia. María Juliana, mi esposa, ustedes la vieron como emprendedora social, trabajando con las comunidades, con los jóvenes. Es lo que estamos haciendo acá en la Fundación, señaló Duque. El expresidente hizo hincapié en la importancia de responder a estos ataques con altura y destacó las acciones constructivas que están llevando a cabo. Se contesta siempre con altura y yo creo que ustedes se han dado cuenta en este evento en el que han participado los que estamos haciendo, creando y trabajando por el país, agregó el expresidente. Su rayo que las redes sociales de un gobernante no deben utilizarse para exponer personalidades y señaló que históricamente en Colombia, las primeras damas han representado al país en eventos internacionales bajo la figura de embajadores especiales. Duque argumentó que era más apropiado apelar a la ley en lugar de atacar personalmente utilizando la imagen de su esposo. Sugirió que la controversia podría haberse evitado fácilmente al recordar que la participación de las primeras damas en eventos internacionales ha sido una práctica común en varios gobiernos en cumplimiento con la ley. Yo creo que lo primero que hay que darse cuenta es que las redes sociales en un gobernante no son para exponer personas y mucho más con una cosa que es además obvia. En Colombia durante muchos años, cuando hay invitaciones internacionales, las primeras damas pueden atenderlas bajo la figura de embajadores especiales. Eso se ha hecho en muchos gobiernos, se hace de conformidad con la ley. Era mucho más fácil apelar a la ley que tratar de atacar personalmente utilizando la imagen de mi esposa", agregó Duque. En un tono reflexivo, el exmandatario instó al presidente Petro a reconsiderar su enfoque y a dejar de lado la política de bajeza y odio. Sugirió que, en lugar de atacar personalmente, es crucial centrarse en la construcción del país y abandonar la confrontación estéril. Duque concluyó, destacando la importancia de la unidad en el país y exhortó al presidente a reflexionar sobre su papel como símbolo de unidad nacional. Yo creo que esos ataques bajos de exponer imágenes de tratar de ir a la política del odio, el país ya está cansado de eso. Aquí estamos es, construyendo y yo creo que el país tiene que decir ya no más esa política de bajeza, de odio, de agravio. Tenemos que construir país y se le quedó grande ser símbolo de unidad, pues que el presidente haga esta reflexión", concluyó Duque.